Mi sueño es viajar por todo el mundo y conocer las estrellas. Diseñar los autos y computadoras del futuro, como en Tesla. Sueño con un mundo verde, donde las personas podamos crear energía sin destruir ni contaminar. Sueño con un lugar brillante, lleno de alegría, donde no haya límites para mí. Y todos estemos conectados. Un lugar donde los sueños se hagan realidad. Mi sueño es un nuevo Nuevo León. ¡Bienvenido, Tesla!